Hola amigos de YouTube, Instagram o Facebook, cualquiera de las plataformas donde nos estén viendo suscríbanse a mi canal de YouTube, comenten su nombre en el video, este video que acabo de subir denle like y estarán participando para el concurso del debate es únicamente como van a participar, con los comentarios es como van a participar salen amigos, nos vemos hasta luego, esperen próximos días, ya estaré diciendo el ganador